Suika Game, o más conocido como el juego de frutitas del Rubius, es el juego más viral ahora mismo. Al ser increíblemente adictivo, es normal que a todo el mundo le guste, pero yo quería hacer algo diferente. Esto es Pika Game. Como podéis imaginar, es un juego de Pokémon al estilo de Suika Game, pero en lugar de manzanas tenemos a Wooper. Solo con eso, este juego ya es superior. Este juego tiene muy buena pinta, así que vamos a darle. A ver, creo que los controles son... No he jugado, eh. No he jugado. Me muevo con la A y la D. Ah, puedo rotar las frutas. Vale, es con W, A, S, D. El espacio, vale, es el espacio. A algunos os faltará un poco de contexto, así que voy a explicar cómo funciona el juego. El objetivo es obtener la máxima puntuación posible. Para ganar puntos solo tienes que combinar las frutas iguales y cada combinación es más grande que la anterior. En Pika Game es igual, pero con Digimon. Cada Pokémon se combina hasta llegar al máximo, para obtener la mayor puntuación posible. Tengo un objetivo para este director. ¿Veis la evolución allí, la ruedita esta? Hasta que no lleguemos al Arceus, hoy no cierro directo. Ah, sí. Este vídeo fue grabado en directo en Twitch, donde podéis verme jugar a juegos que acabarán siendo futuros vídeos. Así que si os interesa, el link está en la descripción. Wooper es como el segundo. Voldor es después del Pikachu, pero este está guapo. A ver... Por decir que a este no he jugado. Vale, tenemos Duplate. Ya hemos llegado a la mitad. Hemos hecho la mitad de la evolución. Ahora solo queda la otra mitad, que es lo difícil. ¿Dónde dejo esto? Vale, van a caer dos. Así que hago así. Y ya tenemos un Rotom, loco. De locos. Creo que este juego es como más difícil porque no son pelotas. Creo que la he cagado aquí. Creo que la he cagado. Ojo, no se combinó, tío. Así que este se combina con este. Ese Widdel está atrapado allí. Esta creo que no es buena partida, la verdad. Buah, qué mal me está saliendo todo, tío. Cáete, 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 cáete. Está a punto de caer. Ahí está. Mucho mejor así. Mucho mejor así. Tenemos dos Widdels atrapados, pero bueno, es lo que hay. Ese es que... Oh, ojito, eh. Ojito. ¿Puedo combinar aquí? ¡No, bájate! Este otro Widdel, tío. Pesaos. Quítate del medio. Aquí. Tenemos un Garchomp. Vale, hemos conseguido un Garchomp. Muy épico. Vale, esto está bien. Se ha bogeado allí un poco el Duplate, por lo que parece. Pero me la pela. Vale, otro Rotom. No vamos tan mal, eh. Si no fuese por los dos Widdels que se han quedado allí autistas. Ojo, se combina. Oh, oh, qué buena esa. Esa ha sido increíble. Y hemos llegado a Tapulele. Queda Groudon y Arceus. O sea, no queda tanto ya, eh. Este mago de aquí se combina con el Duplate. Por favor. Vale. Se buguea. Todo calculado. Este se puede tocar. Vale, vale, vale. Eso ha sido muy buena, eh. Eso ha sido muy buena. Esa ha sido buenísima. Y ahora, este para que se caiga. Y se cae. Y Groudon. Tenemos a Groudon. Vale, esto es muy bueno. Ya empezamos. Cáete. Ahí está. Vaya placaje le ha hecho el mago a él, tú. Lo que he hecho allá abajo a la derecha es terrorista. Eso no lo hagáis. A ver si puedo hacer que se caiga allí, tío. Por favor, cáete. Por favor, por favor, por favor. Ya está. Admito. Creo que voy a admitir mi derrota. Oh, qué buena. La he salvado. Soy el mejor jugador. Soy un genio. Soy un genio. La he salvado. Hay futuro. Hay futuro en esta partida. Como si ha bugueado el Widdle este. Pedazo de bug. Vale, vale. Eso es bueno. Vamos. Vamos salvándolo poco a poco. Qué mal me va esto. Wuper aquí, Wuper aquí. Pikachu. Voldor. Duplate. Duplate. Me tomo agua. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Lo habéis visto? Eso es ilegal. Eso es ilegal. 2.700 de puntuación. Esta es la primera partida que he hecho, literal. Me parece que está muy bien. Yo creo que lo he hecho bastante bien. Vamos a intentarlo otra vez. Esta sí. Esta va a ser. Voy a concentrarme. Quiero llegar a Arceus, tío. Eso es bueno. De momento ya tenemos un Duplate. Rapidito. A ver si puedo meter el Wuper aquí. Vale. Ya empezamos. Ya empezamos con los malditos Widdles que se entrabancan ahí abajo, tío. Bueno, mira. Puedo comprártelo. Si puedo hacer que ese Duplate se vuelva un Rotom en poquito. Pikachu aquí, creo. Otro más. Pues otro Pikachu. Pues venga, otro Pikachu. Pues otro Pikachu. Voy a intentarlo. Colate, colate, colate. ¡Quítate del medio! Se ha bugueado. Puedo tirar este y combinar aquí. Tenemos un Garchomp. Tenemos un Garchomp. Ay, no, 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 no. Eso no, eso no, eso no, eso no. Ah, qué mal. Si ese Widdles no se hubiese puesto en medio, maldita sea, me... ¡Ah! Qué asco me acaba de dar. Ay, le he dado sin querer. No quería hacer eso. Al final no es que tendré mala suerte. Es que simplemente soy malo y ya está. Los Widdles se pueden ir a tomar por culo, tío. De verdad. No, no, en serio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, parad de bloquear cosas. Quita del medio, tío. Quita del medio. Pero quítate. Ahora. Vale, a ver, estamos mal. Puedo colarlo aquí que haga palanca. Haz palanca. Ahí está. Muévete. Estás al lado, tío. Estás al lado. Por favor, no me hagas esto. Vale, bien. Oh, madre mía, tío. Qué estrés. Qué estrés, tío. Es lo que hay. Es lo que hay. Vale. Vale, 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 vale. Qué bien, qué bien. Me está saliendo bien. ¿Qué pasa con el Pikachu? ¿Qué pasa? Quítate, Magoel. Quítate, quítate, quítate. Quítate. Quítate del medio. Si se quitaba, se combinaba allí, tío. Vale. Bueno, es que esos dos tapuleles no se van a tocar, tío. Vale. Un Magoel ya está. Esto se combina en Pikachu. 100% hago el combo. No te caigas hacia la derecha, tío. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ese Pikachu no debería haberlo puesto allí. Vale. ¿Te vas a combinar? Sí, sí, sí. Ah. No, por favor. Está na nada de tocarse. Estoy haciéndolo todo muy mal, tío. Pero muy mal. Es que soy muy tonto, tío. Pero muy tonto. Tampoco me están saliendo Pokémon buenos, tío. Ahora me sale el Weedle, que me hace fatal, como siempre. El Weedle nunca está bien, tío. El Weedle nunca puede ser bueno. Vale. 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 Ya está. Tiene que ser ahora en nada. En nada. Es que estoy a punto, tío. Es que lo veo. Esta no es, eh, gente. Esta definitivamente no es. Sabía, tío. Es que lo he hecho fatal, tío. Todas estas que se han combinado aquí, en plan que no se han combinado estos tres Tapulele, eran un Groudon ya. A ver. Concentración. Esta es la vencida. A la tercera va la vencida. Tiene que ser esta. Meto un Voldor por aquí. Meto un este por aquí. Combino aquí con el Mawel. Se hace Rotom. Ya tenemos un Rotom. Madre mía. Speedrun. Pim pam, pim pam, pim pam. Voy a confiar. Este lo clavo aquí y este aquí. Y se combina. Tenemos un Garchomp. Vale. Poco a poco. Poco a poco. Este Wupert también me da fatal, tío. Voy a dejarlo en la esquinita. Castigado. No te vas a caer, ¿verdad? Ahí está. Tú sí que te tenías que caer. Tú sí que te tenías que caer, tío. Está a punto de caerse. Cáete. Cáete, tío. Pero cáete. Ay. No quiero combinarlos. Tienen que combinarse ellos. Eso, de hecho, me va fatal. No, eso no es lo que quería, tío. Ay, ahora tengo el Pikachu atrapado allí. No, pero cáete hacia el otro lado, tío. Ay, no te calles allí en las orejas. Ya no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, tío. Un Garchomp bloqueado por un Pikachu de locos. Puedo ver algo aquí, ¿eh? Puedo ver algo. Si no fuese porque tengo 700 Wuppers por todos lados. A ver si se cae. Cáete, 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 cáete. Vale. A ver si puedo dejar la puntita allí, tío. Métete. Esta definitivamente no es. Ay, tío. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? A ver, un poco sí que me estoy cagando encima, ¿eh? Este no es HD Gameplay. Mejor jugador de Pikagame de la historia. Vete a tomar aire, tío. Esta no era. Esta no era ni de coña. Esta no era ni de coña. Intento 4. Estoy de la música ya, pero voy a volverme loco. Es que como odio. Los Widdles nunca salen juntos, tío. No. De hecho, voy a esperar a un Pikachu. Ahí está. Sabía que vendría. Sabía que vendría. Si espero un Pikachu... Ahora este se cae aquí. Este se cae aquí. Este se combina aquí. Y ahora este lo combino con este. Este. Le tiro un Voldor. Este se combina con el de la derecha. No es el que quería. No es el que quería. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Esta, tócate, tío. Ahí está. Ahora sí. A los Widdles este. Por favor, no me la rayes luego. Y este aquí. Tenemos un Garcho. Esto no me gusta nada, tío. No, 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 no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Ay, 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 ay. Qué barbaridad. Es una combinación un poco rara la que tengo, ¿eh? Pero bueno. Combino este aquí, este aquí, pim, pam, pum. Y tapulele. Tenemos tapulele. ¿Cuándo nos presentas el suelo de tu casa? De hecho, os presento el suelo de mi casa. Es un suelo. Y... Está hecho de suelo. No sé qué queréis que diga más, tío. No lo sé. Tienes una granja de Wooker, literal, ¿eh? No, no, es que se ha quedado ahí abajo. Está en Chilling. Es su estanque. Allí abajo es el estanque de Wookers. Sabes que veo el problema ya, tío. Creo que ese Rotom se ha quedado muerto allí, ¿eh? Como no me salga un Widdel... Never mind. Soy un genio. Soy el mejor. Soy el mejor. Soy el mejor jugador de este juego, tío. Ese Rotom se va a quedar allí muerto. Me la pela mucho. Mira, y aún más ahora. Y aún más. Y ahora, aún mucho más. Ah, pues mira, creo que puedo salvarlo. Mira, hago así. Hago así. Never mind. Ese Rotom, lo siento, pero... Te ha tocado barrera, tío. Le ha tocado barrera. Mi pared. Mirad, gente. Os presento... Os hago presencia de... Mi pared. Es una pared. Y él hace... Cosas de paredes. Ya está. Gracias por ver el vídeo. No lo bloqueéis. Widdel, necesito... Que toques a tu compañero, no. Por favor. Ay, no te vayas hacia la izquierda, tío. Ahora, ahora queréis presentaros el techo. Venga, gente. Gente, tenemos un evento especial, único. Presentación de mi techo. Hay luces. Es un techo. Tengo techo. Yeah, yeah. Cosas de techo. Techo, techo, techo. Madre mía. ¡Ojo! ¡Cáete, cáete, cáete! ¡Cáete, qué haces! Vaya pedazo de barrera. Ahora la quito, la quito, la quito. Teníamos un Groudon. Teníamos un Groudon allí, tío. A ver esto. Por favor. ¡Let's go! Estoy a puto nada de conseguirlo. Necesito un Groudon más. Vale, si lo combino aquí, se va a tocar. Vale, vale, vale. Está bien, está bien. Estamos bien. A ver, no estamos tan mal, ¿eh? Ese Tapu Lele puede salvarme de muchas. No quiero mierdas. Voy a meter este. Ahí está, un Maguay. Por favor. Dublate. Cáete. Por lo que más quieras, cáete. A mí me están grabando. ¡Cáete! ¡La gravedad! ¡Por favor, por favor! Tengo que llegar al Arceus, tío. Es esta partida. Es que es esta partida. Es que ya la veo. Puedo conseguir... Buah, ni de coña. La he cagado ya, ¿eh? El problema ha sido cuando el Tapu Lele este se ha caído. Ha caído. El Tapu Lele estaba aquí. Se ha hecho... ¡Fuap! Se ha ido hacia el otro lado, tío. Si el juego no quiere... Si es que no lo voy a conseguir. Si el juego no quiere, no lo voy a conseguir. Eso seguro. Y ahora se va a encallar, flipa. Puedo conseguirlo. Puedo conseguirlo. Puedo conseguirlo. Creo que puedo conseguirlo. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Solo tiene... Lo único que tengo que pasar es que combino el Garchom. Si combino el Garchom, ya está. Necesito dos Magwai. Por favor, te lo pido. A ver este. Fatal. Fatal. No sé ni yo cómo no me he perdido. ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Lo que ha costado, tío. Siguiente reto para esta partida. Creo que llegamos a los 5.000 seguro. Bueno, ¿eh? Poca broma. En esta partida podría haber conseguido... Podría haber conseguido un Arceus. O sea, dos Arceus, ¿eh? Porque tengo dos Tapu Lele. Poca broma, ¿eh? Yo creo que no hay ahora mismo nadie en el chat que pueda superar mi reto. No, yo... Bueno. Ha pasado. Vale. Esta es mi máxima puntuación de todos los tiempos. 5.163. Y eso fue Picagame. Antes de iros, os reto a todos vosotros a superar mi máxima puntuación. El primero que me envíe por Twitter una captura del juego donde haya superado mi puntuación tendrá un regalo especial. Si queréis jugar al juego, tenéis el link del creador Hacket Crusade y su página para descargarlo en la descripción. Y con todo eso dicho, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.